A.P.S. Aquí estoy, chuta. Soy... Ay no. Soy yo con el... Soy el chuta. Hola Jessy y... Hola Alex. Quiero que sepas que te amo muchísimo y te extraño y igual quiero, tengo muchísimas ganas de verle a mi hija, bueno, a nuestra hija. Y quiero que sepan que tengo muchas, muchas ganas de estar con ustedes. Quiero que sea todo lo contrario a mi vida porque no he vivido con mi padre, tú lo sabes, y quiero que mi hija, Alex, no pase por eso. I thought we were just beginning And now you say we're in the past Look me in the eye and tell me we are in the room You know it's one thing to say you love me But another to mean it from the heart And if you don't intend to see it Why did we ever start Levántate, mi hija, animate un poquito, yo no te quiero ver así. No, por favor, déjeme solo, sí. Levántate, mijito, yo sé que estás muy triste por haber dejado a Jessica allí. No, mami, por favor, déjeme solo, no quiero, no quiero hablar, sí. Pero ahora estás conmigo, mijo. Sí, no pasa nada, yo lo entiendo, pero déjeme un momento, solo quiero aclararme, sí. Vale, mi hijita, pero yo quiero que sepas que estés tranquilo, mijo, que ahora estás conmigo. Viene un mundo diferente, nada parecido a lo que yo viví en Ecuador. Todo lo que empecé a hacer aquí es muy diferente. Bueno, yo soy hijo único de padre y madre. Tengo tres hermanos que son, bueno, dos hermanas y un hermano que son hermanos solo de madre. O sea, cada uno tenemos un padre diferente. Y bueno, acostumbrarme a ellos, pues, estuvo un poquito difícil. Me siento muy triste porque no tengo, no tengo el padre que, que quise. O bueno, que todos queramos. A veces no teníamos ni para comer, entonces yo... Y yo me decidí venirme, aquí. Me dolía mucho el corazón de dejar a mis hijos a los tres. Yo pasé diez años. Ya son diez años que mi madre se vino para acá y yo pasé así, primero con mi abuelita. También el que no he visto yo es a mi padre. Mi padre solo lo he visto una vez. ¿Una vez? Hace cinco años. ¿Y te acuerdas? No, más o menos. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Ya, pues, no vivía porque él tenía muchas mujeres, así. Y al lado de mi casa todavía tiene a otro. Pero ya no vive con ella. O sea, tú, le hizo cuatro hijos, pero se fue. ¿Cuatro hijos? Como nosotros somos siete ahorita. De ahí no sabemos cuántos más. A ver, ¿siete con tu madre? No, siete entre las que vivimos al lado. Al lado vive mi madre. Y viven juntos. Sí, viven juntos al lado. Yo le he dicho a usted, mi hijo, que estemos contentos y unidos. Solo eso le digo, que ustedes me dan todo el apoyo a mí. ¿Vale? Ustedes me dan todo el apoyo y la fuerza para poder seguir adelante. ¿Vale? Bras, yo tengo de parte de mi padre, tengo tres. Y de mi madre, tres. ¿Seis conmigo, siete? Estamos igual hasta ahí. Oye, no sé si habrá un, ¿no? Hasta cuando el día en que yo le dije que estaba embarazada de ti, ese mismo día me dijo que él no podía estar conmigo. Que estaba casado, que tenía tres hijos. Era como caerme un cubo de agua fría encima, mi hijo. ¿Comprendes? Sí. Y me sentí muy mal, ¿sabes? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 18 años cuando te tuve a ti. Tiene 14 años. 14 años tu hermana y ya tiene hija. Pero la de parte de mi madre, ¿verdad? Mírame, mi 17 ya tengo una hija. Pero no me arrepiento de nada. Ahora tenemos que... Pecho a las balas. Yo dije, yo voy a hacer mi vida por aquí. Qué mala pata, Jonathan, que he tenido. Más de creer que me hago del papá de la Cristina y ha sido casado en Ecuador. ¡Ay, mamita! Todos casados. ¡Ay, estoy feliz y triste a la vez! Una mezcla de sentimientos, ¿eh? Tengo las ganas de estar allá y... Tengo muchas ganas de estar allí. Así es, ¿no? Tú me cambiaste la vida. La asistenta social me ayudó muchísimo. Fue la que me consiguió entrar al CASAL. Al CASAL de los Infantes que estoy ahora. Y bueno, me han ayudado muchísimo. Hice un curso de cultura. Bueno, ya entiendo un poco más del catalán, porque al principio me sabía a chino. Estoy haciendo catalán, un poco de inglés y el curso de hostelería. Este curso me está ayudando muchísimo. Me está abriendo mucho las puertas. Y así, poco a poco. También ayudándole a mi mami mucho, porque... Empezó a trabajar unas horas y mi hermano se quedaba aquí solo. Por medio del CASAL, llegué al teatro. La gente me recibió bien. Me interesó mucho, me interesa mucho ahora. Porque me ayuda, personalmente me ayuda mucho. Me libero. Me olvido de todo. De mis tristezas, de mis penas. Me olvido del mundo exterior. Me estoy metido en el teatro y... Para mí es otro mundo. Pero... Todo agarrado de la mano, porque también lleva... Lleva parte de mi vida. Entonces... Es algo muy interesante y que me gustaría... Me gustaría profundizarlo más. Y si es posible... Tratar de hacer los méritos necesarios para... Para seguir en ello. Soy el novio de Mariela. La quiero muchísimo, pero también me importan mucho mis amigos. ¿Qué cariño? ¿Vamos a terminar yo al cine? ¿Hoy? Sí. Es que estoy muy cansado. ¿Qué tienes? El trabajo me tiene así, no me quedan juntos para nada. ¿Tienes una cara? Sí. Mira, pues ¿qué te parece si vamos a casa? Te das una ducha, yo te hago la cena y luego vemos lo que te mueve en la tele. Suena bien. Pero no te me vas a escapar porque mañana vamos a estar aquí. Bueno, ya hablamos de eso. Bueno. Me gusta salir a bailar, irme de fiesta, de rumba y... La mujer es cáncer. ¿Quién sabe que con ella es tan pozo? ¡Cero, güey! ¡Cero, güey! ¡Yo! Lo que te pasa, ¿a dónde vas? ¿Qué me pasa? Sí, mira, ¿dónde vas? Pero si me estás ayudando a hablar con ahorita a tus amigos. Pero es que les... Me estás usando como un florero donde lo puedes quitar y poner cuando te dé la gana. Pero les estoy dando atención, nada más solo me acerqué a saludarles. Si es que eso a mí me da igual porque eso yo a ti te lo respeto. Lo único que te pido es que cuando vayas a pasar tiempo conmigo que lo pases únicamente conmigo. Que no me metas en ningún cuarto que con ellos. Pero si yo... Muy bien, te esperamos fuera. Te esperamos fuera. Ay, ¿tú no te vas cansando? Oye, tú me tengo que ir. Pero ¿cómo en qué te vas? Me gusta conocer a más chicas porque puede aparecer la mujer que ando buscando. No se fijen en las manchas. Que son muchas. Es que ser aburrido si lo hacemos aburrido. Vamos a jugar. Ah, estás muy enamorada de Jonathan. O te gusta. O te gusta mucho. Sí. Sí. Sí, ¿qué? Tranquila, somos personas. No comemos. Joder, tampoco. Va, ha dicho que sí, no está enamorada. Pero sí, que a él sí le gusta mucho y sí está enamorada. Mucho, poco. Bastante. Caso menos. Va tirando. Muchísimo. Muchísimo. Ah, vale, vale, vale. A ver. ¿Te gusta la Angela? Sí. ¿Verdad, eh? No podías hacer un poquito. Ya esto está llegando a unos límites que me van a conocer. Ah, ¿qué? Que si te cae mal porque a él le gusta a ella. Vale, va. Pues empezamos contigo. Dale un beso a la Angela. Evelyn. Oye. Ay, yo me estoy vengando. No es por ti. Solo que él me dijo antes que le dieron una banana. Un beso a dónde. ¿Tú sabes el triángulo que hay aquí? ¿Por qué? ¿Qué triángulo? Ah, no la había pillado. Venga. Venga. ¿Se han pesado? ¿Qué no? ¿Se han pesado? ¿Por qué? Que se va a caer en el aire. ¡Imbécil! ¡Qué fuerte! Venga, ya está. Que se va a hacer la huella, ¿vale? Venga, díganle. ¿Cuál es lo más dicho? Yo. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Es que estoy trabajando. Pero necesito hablar contigo. ¿Qué quieres? ¿Te acuerdas de lo que hablamos que tuvimos juntos? Volumen. Pues no. Ya. Pues... Pues no tomamos precauciones, sí. Y estoy embarazada. ¿Estás segura? Sí. ¿Te has dicho la prueba? Sí. Es que no puede ser. Yo no estoy preparado. No es el momento indicado. ¿Y tú crees que yo sí estoy preparada? ¿Sabes qué? Me esperaba esta respuesta de ti. Mariela, ven. Bueno, ahora sé exactamente con qué tipo de hombre estoy. A mi madre le han marcado mucho los hombres y no me gustaría ser una de ellas. Porque así le hayan querido mucho a mi madre y se han ido con otra mujer. Entonces, eso está mal. Y no quiero hacerlo eso. Pero me resigné a aceptar y a seguirte apoyando para salir adelante. Y tú sabes, no se dio la situación. La chica abortó. Natural. Aborto natural fue, ¿no? Ya estuve tranquila. Digo, finalmente Dios sabrá por qué ha hecho esto así, ¿no? Lo que sí me gustaría hacer es un ejemplo para mi madre y decirle a mi madre, no soy como los hombres que te han tocado. Yo sé que soy muy joven. Y puedo cambiar de parecer de aquí a un año, dos años. Pero me bastaría con decirlo, lo intenté. Y si soy uno más de ellos, pues espero que no. No me veo en ese plan, te juro. ¿Y a qué me dijiste el día que me dijiste, pues, que de nuevo estaba embarazada la chica? Madre mía. Pero eso me dijiste aquí, que si tú me decías, estando en Ecuador, yo no te traía tampoco, mijo. Porque no quería, no hubiera querido de que se críe la niña sin su papá juntos. Entonces ya, como ya estuviste aquí, ese mismo día, al otro día que viniste, me dijiste que ibas a ser papá de nuevo. Pero usted ya le habían avisado. Ese día, ese día que venías en el camino, mijo, de mi alma, ese día mismo. ¿Quién le dijo usted? La tía Rosa me dijo, ese mismo día que tú estabas viajando para aquí, me dijeron que tú ibas a ser papá. Soy una persona que odia las injusticias. Y vivo en un mundo muy injusto y estoy haciendo todo lo posible por cambiar mi estilo de vida. Quiero ser el puntito que lo cambie todo. Ser uno diferente a ellos y sacarle, así sea a mi pareja o a mi hija adelante, y con el ejemplo que yo tengo. No el que, el que tiene los padres de mis hermanas. Quiero que le eches muchas ganas a lo que estás haciendo, mijo, para que te prepares, para que puedas estudiar, para que puedas trabajar y... De esa manera, pues no necesitar de nadie más. Los dos saldremos adelante con tus hermanas y... Y conmigo, ¿vale? Ahora ya hay que cobrar el fin de mes, ya le pagamos al dueño del piso y ya no nos castigará más. Bueno, al principio me sentía como que no apto para ser padre. Ajá, pero mientras van pasando los días me voy sintiendo más responsable y tengo ganas más de salir adelante porque... Soy una de las personas que me gusta, me gustan las cosas que salgan bien. Y uno de mis bajos o de mis tropiezos fue tener una nena a mi tan corta edad. A cualquiera le puede pasar y tal vez le puedo dar gracias a Dios que me haya pasado a mí. Aprender a ser responsable desde muy joven y tener a alguien por quien luchar en esta vida. Aparte de mi madre y ahora mi hija. Ahora mismo estoy haciendo un curso de hostelería y... Y me está yendo muy bien porque... Ya mismo lo termino y me voy a ir a prácticas. Y en ese lugar que voy a hacer prácticas tal vez me cojan a trabajar y me den un contrato fijo. Pero todo depende de mí, de mi esfuerzo que le ponga y de mis ganas de trabajar. Y... Y voy a dar todo de mí para tratar de conseguir ese trabajo y no perderlo. Y quiero que mi hija... Sobre todo esté muy feliz y muy orgulloso de mí. Porque... Porque no las abandoné. Al contrario, estoy aquí por... Por tratar de... Por tratar de... De darle... De darle todo lo que yo no tuve de niño. Un juguete o... O algo que ella me pida. Mira, quería pedirte perdón y... Decirte que lo he pensado muchísimo y... Creo que debemos tener al bebé. ¿Qué? ¿Qué? Sí, que... Yo sé que no te puedo ofrecer nada ahora, pero... Quiero que tenga un padre. A ver... A ver... Mira... Yo... Pensé que estaba embarazada porque... Tenía unos días de retraso, no me venía la regla y... Fue una falsa alarma. Mira, yo sé que me dices todo eso... Porque tiene rabia y... Estás enfadada por lo que yo te dije, pero... No quiero que se te des un padre, eh. No, de verdad. Que no, de verdad. Que no te estoy mintiendo. Que fue una falsa alarma. De verdad. Pero yo agradezco que me... Que hayas venido a decirmelo. De verdad. Créeme. Fue una falsa alarma. Ahora sí. Ya te hablaba con ella, ¿verdad? Te puedes decir. Pero si no está haciendo nada malo. ¡Que se vaya! Esté enamorada por primera vez. Contigo. De mí. Ajá. Estoy contenta cuando... Tu vas a hablar conmigo. Y... Soy Chris. Quiero estar contigo. No sé. No sé. Tú sabes... Mi situación. Entiendes todo eso. Mira. Te entiendo tu situación. Sí. Sí, tienes que entenderme porque yo no puedo estar contigo. Solo podemos ser amigas. Yo no puedo ofrecerte nada que no te pueda conmigo. ¿Me entiendes? Sí, tú sabes. Yo tengo a mi hija y tengo a mi pareja y no puedo estar contigo. Lamento que tal vez en otras circunstancias, no lo sé, no podría decirte nada porque no puede funcionar. ¿Aseguido? No podemos crear algo que no debe crear. ¿Y yo o qué? Imagínate, tú tienes tu pareja y tienes una hija. Y que yo venga y te diga que estoy enamorado de ti y no puedes hacer nada, no siento. ¿Qué te dije desde el primer día a todos? Desde el primer día. ¿Qué te dije desde el primer día? De la edad me gusta un dia. ¿Qué te dije desde el primer día? ¿Qué teillion dólares? bien qué tal gordito y ya voy a empezar prácticas de lunes que viene de este lunes al otro serio sí dele es una noticia muy grande sí a ponerme pilas y bueno yo ya voy a empezar a trabajar y empezar a enviar algo de dinero para la comida y eso y también te envío una carta está muy chévere está todo lo que siento por ti y por la gorda y ya tiene cuna o duerme contigo es la bebé cuidarás muchísimo hablarás de mí chau chau te amo yo también te amo vale chau pienso trabajar un poco si me va bien pues regresaré con algo si no como bien pero no no quiero vivir aquí es que si yo le digo a la jéssica que venga aquí con conmigo ella no va a querer eso es una cosa otra que que mira que yo no un tiempo que o sea no estuve con mi madre nunca he vivido con mi padre entonces es algo muy fuerte para un hijo entiendes y es lo que no quiero que sientan y ni quiero hacerle sentir a mí si yo tengo y está en mis manos yo le ayudaré en todo lo que puedo porque usted ha sido la que ha estado como madre y padre para mí quiero que sepa que le quiero muchísimo y haría lo que sea porque usted esté bien vale vale yo estoy muy contenta por eso papito ya y yo quiero un ejemplo aquí en la casa mientras estemos aquí mira somos felices porque tenemos ve mira este bicho que nos hace felices en la amargura más grande este nos hace sonreír mira dale de tu neta a tu hermano abrázale abrázale ay que lindo alfé uy anda hola vamos a poner música es que ustedes no lo entienden verdad todo se ha ido al ambiente poco de música no no va aquí ya pues ah no 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 Y este tiempo que estoy aquí Quiero que Quiero que sepas todo lo que Todo lo que he sufrido Por tratar de conseguir Tratar de conseguir algo para nuestro futuro Bueno ya te irás dando cuenta De todo lo que he hecho Por medio de este video Las quiero un montón Y espero estar muy pronto con ustedes Chao Gracias por ver el video And you Love The blood stain on the ground The blood Comes off his leap The blood Comes off his leap And you The blood